Ay Esto solo es para reforzar la amistad Le pega los cuernos Básicamente a la señorita a la rica ¿Con quién? Pues con la mujer de Rodolfo Y quédate hasta el final del video Para que vea lo que sucede Que por eso Evarito hoy en día Está soltero Vamos allá Venga acá oficial Ah pero ustedes engramos para acá Ay ella bebe agua ¿Qué es lo que usted dice? Buenas tardes caballero Saludos Bueno yo no sé si es de noche o de día Por favor no blao Bueno no blao caballero Es verdad que no tiene ropa Es verdad que no tiene ropa Y ustedes se la quitaron El estaba así De nudo en la calle Cogiendo Le aplicamos un código Es que yo no la quiero perder Yo quería durar por lo menos media hora con la policía Venga 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 Aquí en la esquina venden yaros oficial Espérate Señores Es más Tú vas a ver que yo soy loco Yo me los voy a escapar a pie a los policías A pie me los voy a escapar yo Guau 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 Claro malito Me estoy tapando doble Es que lo que tú dices ¿Cuándo tú tienes ahí? ¿Cuándo tú tienes ahí? El pato activo en todo Hello ¿Cuándo tú tienes ahí? ¿Cuándo tú tienes ahí? ¿Cuándo cabarrito? Llegame ya mamá ¿Cuándo tú tienes ahí? Me Se montaste ven Guaribo Ay ¿Qué lo que dices? ¿Dónde tú estás dañado? Ay ¿Tú tienes una novia dañado? Oye Hasta 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 la planta Hasta la planta ¿Cuándo? No, no Cuando el semáforo le pongo en rojo Arrancamos Vámonos ya barrito 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 Es el diablo que lo tengo a ver No tiene barrito Es el diablo que lo tengo a ver El diablo fue lo de allá adelante No es el tipo Bueno Esto lo va a pagar los 50 mil ¿Qué le pasa esta guagua? Vámonos ya aquí Vámonos rápido de aquí Antes que ese tipo no mate ¡Ey toto! Yo no tengo Yo tengo 50 pesos De que es 50 mil Tengo 50 pesos Vámonos ya aquí Vámonos de aquí ¿Eres de quién? ¿Eres de la mujer? ¿De cuál es Samantha? Espérame Ten cuidado Ten cuidado Que he tenido que ir al hospital Venga venga Cuidado si me chulea Por que la ultima vez No hay un HIER ya viene con su mañosería estaba haciendo un besito no le dije que para reforzar la amistad pero tú luego se dice con la cámara al mismo tiempo y venga ahí esto solo es para reforzar la amistad esta bien, esta bien esto merece un chiste de viva por hoy usted me viva por uno, no tiene más, no tiene viva por uno el rodopo está en su cabeza viendo todo no, 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 oye, oye que pasó? no hay nadie por aquí, nadie vio nada, verdad que no? no, ok, ya, es un cronotón espero que no haya problema en esa boda y que yo me opongo yo no voy a seguir eso no, gente, yo no sé nada ven acá eva para que el vaina tú le da un chín de eso y tú sabes si se siente mareato aproveche la chulea tú, está un toma contigo jajaja este tipo es una pistola verdad? oh si claro jajaja que no lo ligue a mí viste? porque te mata oye, yo hasta voy a apagar la cámara loco oye, yo voy a apagar mi cámara porque en verdad yo estoy que jajaja sí yo la pecosa o cualquier vaina tú no ves tú no ves que yo relajo pilla y yo tengo otra mujer ya ella nos coje batón y y es verdad yo tengo otra mujer y ella nos coja batón yo no relajo pilla yo pon pra cá wey si ¿es rodolvo? dale, dale si esa es rodolvo ay diod verdad es para asegurarme que él fue ocupado apagó a los rápido ke oversized pero mira a dónde están esperando el agua ила porque gyres un polvito en el agua que lo que encuérdense esto que vamos a hacer todo aquí ahora que lo que vamos al flow vamos a hacer un cuadruple de aquí los celulares me lo van guardando aquí lo que pasó aquí nosotros cosas que no han pasado en la vida te van a poner uno ahora ahora como una máquina de tatuaje no a mí me gusta yo bien yo todo tranquilo la verdad que bueno era que qué bonita te da pero que sí se ve linda la veo así como tú como así como yo gracias entonces me era en verdad no sé a qué a qué se le vio eso de que del beso y que como así pues normal reforzar la amistad porque pues tú y yo somos amigos y tal sí pero tú sabes no pues entonces si tú crees que es un problema pues ahí está bien disculpame entonces a ti te gustan los problemas es para reforzar la amistad ok bonito pero como así reforzar la amistad pues es que ya ves que luego el problema que pasó a la vez papá y todo eso pero esto por eso fue que nos buscamos problemas también por eso a ti te gustó la primera vez a ti te gustó verdad y esa vaina y este titulo sniper me lo coge la llamada ahora estamos en el freno aquí de la nada oíste que hay si verdad no puede frenado bueno manito en medio a mí que prefieren el mío más mal más malones los que nos gustan a nosotros en verdad ustedes saben hacer más malona yo lo ligo y te monto vamos de una vuelta y ven otra vez para coger dos más no vámonos así ya no 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 en la mitad de la historia que no puede contar más una situación pero usted estaba una hambre en Ah, sí Pero enséñame las almas entonces Si te demoro tanto, debía conseguir alguna ¿Qué? Enséñame las almas entonces, porque si te demoro tanto Debía conseguir alguna, ¿qué sea? Yo no tengo, yo la tengo, pero esta fue la que tú me dijiste Bueno, él me dijo que Usted dedique que fueron a comprar unas almas Ajá Y que esas almas estaban súper buenas Que vieron Iban en el camino y ese camino se desvió Así me dijo No, entonces lo que me molesta es que usted no confía en mí Si usted confía en mí, usted viene y me pide alma A mí Y no se vaya de aventurero, dije Oh, calma, cuando esté un balón Y lo agarran Pero qué alma tú quieres, porque a mí me da miedo A ti alma, que te la quiten al día siguiente Que no me la van a dar, porque yo la voy a guardar en mi casa Además Tú me vas a conseguir otra, me vas a conseguir otra Y me vas a seguir Usted a mí me propuso matrimonio Yo no sé cómo pagarle a usted Me ha hecho la mujer más feliz del mundo Gracias por tanto, mi amor Oye, mi amor ¿Y cómo van las cosas de la boda? Bueno Si usted necesita algo, usted me dice No vaya a estar forzando las cosas Ay, mi amor ¿De verdad te puede? Porque si no, usted me dice cualquier cosa Ay, mi madre Dale, barrito, liberate, maldita Ay, mi madre Tú lo has hablado con creativo, eh 20 y pico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos De que no nos va a ir De que no nos va a ir para la tienda La verdad que sí Vámonos, sí, sí Tú tienes ganzúa No, ese es el problema A ver, lo hago Salma, gracias por este show Abrieron la discoteca Cuántas o más Corazón, gracias por El diablo ¿Qué es lo que es Aníbal? ¿Qué es lo que es mi brother? Dígame, patrón ¿Qué necesitan? ¿Qué le ayudo? ¿Qué usted cree que yo necesito, jefe? Está todo Está todo Me pongo la llavecita Me canes con un huevo, patrón Como yo Rápido Da permiso Que lo voy a arreglar Da permiso Ay, qué mierda Dale, sí, ya ¿Pero y por qué tú me das a mí? No, ya Cuidado Yo no sabía que yo le doy a su mujer Oye Cuidado Cuidado ¿Cómo así? Claro Cuidado Cuidado Porque yo ya no voy a negro ¿Viste? Yo me pongo Ay, yo guarda a este Negraero No lo caro Me de limbo No, bro 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 Andy ¿Para cuándo pones acá un lobo? No, Billy Boy Yo no he muerto mucho Ay, matan a la tabla Señorcillo, lo que pasa es que yo estaba buscando y buscando y entonces tuve como una... ¿Cómo se le dice? Un déjà vu Un déjà vu Me soñé como yo estaba en uno de los países De los payados ¿Tamos a tiempo de devolvernos? No, no, vaya, vaya No, no, que yo podaba meterme para... Y si llegaste hasta el final del video, quiero recordarte que debes suscribirte, darle like y también dejar un comentario para el próximo video. Quiero mandarles saludos a unos cuantos de ustedes, así que dejen un comentario muy bonito para yo mandarle un saludo Recuerda seguirme en mi canal de Twitch, que todos los días a las 7 pm, hora de República Dominicana, estamos en directo Nos vemos en la próxima, ¡vamos allá!